No quiero pensar, no quiero escuchar, no quiero saber a dónde vas Esta vez te voy a olvidar Poemas de amor que dejan dolor, quisiera dejar de recordar Mírame por la última vez Aléjate ya, no vuelvas jamás, y déjame solo una vez más No quiero escuchar mentiras de ayer, yo quiero vivir en libertad Mentiste otra vez, por la última vez, me has hecho sufrir una vez más Déjame, no vuelvas jamás Canciones de amor que me hacen llorar, no quiero escucharlas otra vez Aléjate ya, no vuelvas jamás, y déjame solo una vez más No quiero escuchar mentiras de ayer, yo quiero vivir en libertad Música Aléjate ya, no vuelvas jamás, y déjame solo una vez más No quiero escuchar mentiras de ayer, yo quiero vivir en libertad Aléjate ya, no vuelvas jamás, y déjame solo una vez más Aléjate ya, no vuelvas jamás, y déjame solo una vez más No quiero escuchar mentiras de ayer, yo quiero vivir en libertad Música 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 Gracias. Gracias. Gracias.